El Estadio Nacional de Fútbol, donde Nicaragua enfrenta a la selección cubana y esta es parte de la fanaticada que ha llegado a respaldar al equipo azul y blanco al Estadio Nacional de Fútbol. Nicaragua está ganando dos goles a uno cuando inicia el segundo tiempo. Por supuesto, un gran ambiente que se vive aquí en el Estadio Nacional de Fútbol en las inmediaciones de la UNAH cuando llegamos a la barra. En el Estadio Nacional de Fútbol, donde Nicaragua está ganando dos goles. Y todos aquí estamos viendo la barra de la coña. Dice el campeón de la Fútbol, donde Nicaragua está ganando dos goles. En el Estadio Nacional de Fútbol. El Estadio Nacional de Fútbol, donde Nicaragua está ganando tres goles. Vamos a hacer que esto es la cobertura esencial del partido 10-5, es mejor de ganar el 20. Es una buena cantidad de público que ha hecho presente en el Estadio Nacional de Fútbol para apoyar a la selección de Nicaragua contra Cuba, que en estos partidos le ganamos dos partidos de fútbol, 5-0 y 1-0. Así que vamos a dar por ahí esta presentación del ambiente del estadio de fútbol. Vamos a quedar con el partido un poquito, recordándoles que ustedes lo están viendo a través de Facebook Ramón Macri, Más Deportes, Canal 23, espera el domingo el resumen completo de este partido, los goles y cómo estará Nicaragua para el segundo partido, precisamente en este mismo estadio de las 5 de la tarde. Ramón Macri les informó en Facebook Ramón Macri, Más Deportes, Canal 23, el domingo a las 9 de la mañana por Canal 23 Más Deportes, con todo el resumen de este partido.